Si una vez dije que te amaba, soy fial Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer ¿Es error o es cosa de ayer? Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer No reconoces ni lo que es amar Yo, estuve dispuerto a tus pies Y tan solo con el preso en mi espalda, pero ahora ve Si una vez dije que te amaba, no me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Todo te arrepentirás Estuve dispuerto a tus pies Y tan solo con el preso en mi espalda, pero ahora ve Si una vez dije que te arrepentirás Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer ¿Es error o es cosa de ayer? Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer No hay nada que no puedas oír, está hablando mi ex Permíteme, deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendas? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que lo vas Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos, de rabia Al cabo que No sabes dónde estoy Hoy nomás Púrlate de mi amor No hay otro, mi hija ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendas? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? No hay otro, mi hija Y la verdad es que lo vas Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos, de rabia Al cabo que No sabes dónde estoy Porque se fue Y porque murió Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar con mi amor Y para más Latente, mi amor Ay, otra, ronquilla Y vamos los dos A la noche cero Oscurecía y no podía ver Yo manejaba Y va más de cien Prendí las luces Para alejar Había un letrero De desviación El cual pasamos Sin precaución Muy tarde fue Y al enfrenar El carro volcó Y hasta el fondo Fue a dar ¿Por qué se fue Y por qué murió Porque el Señor Me la quitó Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Al vueltas dar Yo me salí Por un momento No supe de mí Al despertar Hacia el carro Corrí Y aún comida La pude hallar Al verme lloró Y me dijo Y me dijo amor Allá te espero ¿Dónde está Dios? Él ha querido Separarnos hoy Abrázame fuerte Porque me voy Al fin la abracé Y al besarla Se sumió Después de un suspiro En mis brazos Quedó ¿Por qué se fue Y por qué murió Porque el Señor Me la quitó Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor No, 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 no Nada No, no, no No, no, no Hoy volví A dormir En nuestra cama Y todo sigue igual El aire Nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte Estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que Hasta más que ayer La hiedra venenosa No te deja ver Me siento mutilada Y tan pequeño Ven 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 Y cuéntame La pena Ten piedra Y dime Por qué No ¿Cómo fue Que me dejaste De amar Yo aún podía Soportar Con tanta falta De querer Hace un mes Solía escucharte Y ser un cómplice Pensé que ya no había Nadie más que tú Yo fui tu amigo Y fui tu compañero Dormiré Dormiré Muy profundamente Para olvidar Quisiera hasta la muerte Para no pensar Borro pa' quitarme esta mano Por qué Y cuéntame La pena Te pierdas Y dime Y dime Por qué No ¿Cómo fue Que me dejaste De amar Y yo aún Podía Soportar Tu tanta falta De querer Y otra vez Por lo tanto Mi amor Fue este ave De paso Y no sé Por qué razón Me fui acostumbrando Cada día Más a ti Los dos Inventamos La aventura Del amor Llenaste De mi vida Y después Te vi partir Sin decir Adiós Y yo te vi Partir Quiero en tus manos Abiertas Buscar Mi camino Y que te sientas Mujer Solamente Conmigo Hoy tengo Ganas De ti Hoy tengo Ganas De ti Quiero apagar En tus labios La sed De mi Ánima Y descubrir El amor Juntos Cada mañana Hoy tengo Tengo ganas De ti Hoy tengo Tengo ganas De ti Sabor No hay nada Más triste Que el silencio Y el dolor Y nada Más amargo Que saber Que te perdí Hoy busco En la noche El sonido De tu voz Y donde Y donde Te escondes Para llenarme De ti Llenarme De ti Llenarme De ti Quiero en tus manos Abiertas Buscar mi camino Y que te sientas Mujer Solamente Conmigo Hoy tengo Ganas De ti Hoy tengo Ganas De ti Quiero apagar En tus labios La sed De mi Alma Y descubrir El amor Juntos Cada mañana Hoy tengo Ganas De ti Hoy Tengo Ganas De ti Oh 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es muy poco el amor que yo ofrezco para ti Perdona mi situación, es que tengo que seguir La culpa no ha sido tuya, yo mismo me confundí Y te deseo lo mejor, aunque no seas para mí Quizás mañana me iré, para que tú seas feliz Siempre tu amigo seré, el que siempre sueña en ti En mi dolor me ahogaré, llorándote así Perdona mi situación La culpa no ha sido tuya, yo mismo me confundí Y te deseo lo mejor, aunque no seas para mí Quizás mañana me iré, para que tú seas feliz Siempre tu amigo seré, el que siempre sueña en ti En mi dolor me ahogaré, llorándote así Y te deseo lo mejor, aunque no seas para mí Quizás mañana me iré, para que tú seas feliz Siempre tu amigo seré, el que siempre sueña en ti En mi dolor me ahogaré, llorándote así En mi dolor me ahogaré, llorándote así Y te deseo lo mejor, aunque no seas para mí Y te deseo lo mejor, aunque no seas para mí De la Sultana del Norte, el viento trae un corrido Donde cuentan que el machete con el tejano ha perdido Y al partido del machete Bastante les ha dolido En la Unión Americana y en todo México entero Ya se sabe que el tejano es un cuaco muy ligero Que vino y robó al machete El 24 de Enero El machete ya tenía 22 triunfos al hilo Pero se le llegó el día En que se le acabó el filo Porque el tejano venía Para acabarle el corrido Luz del carril Más de cinco mil testigos En la pista se encontraban Querían saber si el tejano Era como lo pintaban Era como lo pintaban Porque al famoso machete No cualquiera le ganaba Cuando se abrieron las puertas Se oyó el grito de la gente Cuando se abrieron las puertas Cuando cruzaron la meta Cuando cruzaron la meta El moro ya iba en el frente Hubo gente que lloraba La derrota del machete Cuando se abrieron las puertas Cuando quieran la revancha Con gusto de concederla Que se haga en la misma pista También en la misma tierra Y la cifra del dinero En donde quieran ponerla En donde quieran ponerla Un gallo giro llevaba Un gallo giro llevaba Y se lo mostra la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo Rengo maldito Te quitaré el lobo con Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y súbale, súbale Del carril viejo Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Johnny Jumper Legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando tiraron los gallos En el aire se agarraron En el aire se agarraron El giro se fue pa' atrás De la pechuga cortado Pero cantaban el ruedo Había muerto el colorado El rengo del gallo giro Impresionó a los galleros El rengo del gallo giro Impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar el de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Ya quedó el rengo del gallo giro Los amigos Luz del Carril Síganos en las redes Gracias De Monterrey Nuevo León Señores traigo un corrido Existe en esta región Un Juanjo ligero y fino Abierto pa' la nación Oigan bien lo que les digo Catorce triunfos al hilo No cualquier penco los tiene Solo este saíno retinto Que le llaman el machete Donde quiera que ha corrido Adelante llega siempre Timo Cardenas su dueño Hombre cabal y sincero Que en las patas del machete Juega el corazón entero Porque sabe que ese cuaco Siempre ha de llegar primero Y son los del Carril En su asua llena podaca Salió cubierto de gloria En lardo y pesquería Lo tengo aquí en mi memoria En una tercia corría En una tercia corría Y se llevó la victoria En la cuadra Santa Rosa Lo llevan a descansar Lo llevan a descansar Ahí el machete reposa Mientras le encuentran rival A ver si pueden quitarle La costumbre La costumbre La costumbre de ganar La costumbre de ganar La costumbre de ganar